¡Buenos días a todos, queridos Charlys de Youtube! ¿Qué tal estáis? Soy Charly22, tía que amigos... ¡Uff! Se viene salseo. Se viene salseo gordo. Vaya videíto se viene hoy de modo agarrera, ¿eh? ¡Madre mía de Dios! En el capítulo anterior hubo mucho diferido. Es que, de hecho, bueno, casi todos los partidos fueron... Fueron el diferido. Pero he visto el calendario... Y madre mía... No, no, es que yo creo que todos los partidos de este vídeo van a ser en vivo porque... La liga en juego, chicos. La liga en juego. Para empezar, bueno, es que el primer plato se nota que es el que más llena. Clásico. Primer clásico de Juli Durán contra el Barça. El Barça que, bueno, el Barça en liga que no está muy allá. Está por debajo nuestra. La liga ahora mismo... Ahora mismo líder es Atlético de Madrid. Luego el Villarreal y luego el Madrid. El Barça está cuarto, pero aún así no deja de ser un clásico. No deja de ser el Barça. Y... Hombre, lo estoy pensando ahora. No es solamente el primer clásico de Juli Durán. Es el primer clásico que hago en plan en modo carrera. O sea... Me he enfrentado ya a Madrid y Barça, pero en clásico nunca. Y bueno, obviamente... Bueno, madre mía, cómo está la peña, cómo está la peña. Es que claro, un clásico, un clásico del estadio. Se llena la magia del Bernabéu. El Bernabéu que se va a llenar. Bueno, ahora mismo no. Ahora mismo no. Ahora mismo solo está el de los aspersores y ya está. Pero se va a llenar. Se va a llenar. La afición va en camino. La afición va en camino. Y ahora sí. Bueno, ahí está. Llenazo absoluto. En el Santiago Bernabéu. Real Madrid. Fútbol Club Barcelona. Jornada 16 de la Liga. Y... Y ya digo. El Barça no está muy allá. El Barça no está muy allá. En Liga. En Liga. Luego los demás yo no lo sé. Pero en Liga por lo menos no. Y es eso. Primer clásico de Juli Durán. Porque claro, ha sido entrenador del Málaga. Se ha enfrentado al Barça. Se ha enfrentado al Madrid. Pero no ha estado en un clásico. Ahora sí. Y... Bueno. A ver qué tal. A ver qué tal. Bueno, 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 bueno. No, no. Ha venido de gala, eh. ¿Sabe que es el primer clásico que en un partido más hoy? ¡Jole Durán! Ha venido de gala, chicos. Ha venido de gala. Tengo curiosidad por ver el 11 del Barça. Bueno, veo que sí. Y... Bueno. 11 del Madrid. Ah, que por... El vídeo por copy. O sea. Me tachan el vídeo por copy. Solamente por mostrar esto de los 11. O sea. Lamentable. A ver qué coño más le da la diga. Pero bueno. En fin. Cuesta abajo es sin frenos. Tereste... Gracias, te vas. Tereste en portería. Grimaldo, Bremer, Ramos, Garay. No sé quiénes son. Frenkie de Jong, Kiesie y Zielinski. Y arriba... Y arriba... Ferran Torres, Boadu y Rafinha. Ya no está el Vandowski, eh. Vale. Tocamos. Tocamos. Ojo, buena Bellinga. Ojo, Haaland. ¡La primera noruega! ¡Fuera! La primera del noruego del androide. Hombre, tiene ganas de marcar Haaland, eh. Tiene ganas de marcar Haaland. Que bueno, en la vida real ya digo. A día de hoy yo lo veo más en el Barça que en el Madrid Haaland. Pero bueno, quién sabe. Cuidado, cuidado, cuidado. Bien Rudiger. No, es que si no hubiera cortado... Madre mía, qué jugada, ¿no? ¡Ay, bien! ¡Ah, muy larga! ¡Qué pena, tío! La jugada era buenísima, eh. Misilazo. Ahí está, misilazo del tiburón. Pero bueno. Contra la barriga. No sigue teniendo el Barça. Cuidado, Zielinski. Y la para bien Courtois. La más clara del Barça, eh. La más clara del Barça en el 31. A ver, yo diría que estamos siendo superiores, eh. Diría que estamos siendo superiores, pero... Es el Barça, tío. O sea, como no marquemos... Como sigamos perdonando, nos pueden clavar una y a tomar por culo, ¿sabes? Bueno, espérate. Espérate. ¡Uy! Buen corte. Buen corte otra vez ahí. Vale, salió a Vinny. ¡Uy, Vinny! ¡Uy! Bueno, madre mía. No, no, que no alcanzan. Que no alcanzan a Vinny. Que no alcanzan a Vinny. Baila, Vinny. Baila, puede ser. No, la paró Ter Stegen. Qué pena, tío. Qué bueno inicio. Joder, que no tengo cojones de quitarse la Rafinha, tío. Bueno, hostia. Buena jugada de Rafinha y menos mal que ha aparecido Tibo. Vale, cortamos. Vale, cortamos. Venga, contra. Contra. Contra el Vinny. Contra el Vinny. Mira, 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 mira. Es que mira la velocidad de Vinicius, eh. Mira la velocidad de Vinicius. A ver, Haaland. Haaland. Ojo, Valverde, Valverde, Valverde. El pajarito, Valverde, el capitán. El halcón. Es que me equivoco llamándole pajarito, no. El halcón, Valverde. El 1-0. Y bueno, tiene pinta ya que el único del partido. Minuto 86. Madre mía. No, pintaba para 0-0 esto, eh. Pintaba para 0-0 esto, pero en una contra. Vinicius, el pase de Haaland y define Fede, Valverde. Qué bueno. Hostia, hostia. Me acabo de acordar del salseo, tío. Que el Barça en su momento pagó la cláusula de Valverde. Dice Valverde, pues toma cláusulazo. Toma cláusulazo que os lleváis. Toma cláusulazo que os lleváis marca el pajarito Valverde. Y lleva, bueno, lleva tres goles en liga. Bueno, a ver, si es el centrocapista tampoco le he pidado mucho. Es que luego está lo de Bellingham, pero bueno, eso ya es otra cosa. Vale, la sacamos. A ver, ¿puedo dar tiempo una más? Nada, nada, nada. Esto se termina. Y termina el partido. 1-0, victoria por la mínima, eh. Victoria muy por la mínima. Al final ha sido un partido igualado. Al final el Barça ha tenido las suyas también. Pero decide un gol de Halcón Valverde. Ya digo, es eso. Está el salseo ese de que el Barça le... Bueno, pagó la cláusula. Pagó la cláusula del contrato. Pero Juli Durán lo renovó. Lo convenció para renovar. Y no hace un Figo 2.0. Y bueno, fíjate. No solo no ha hecho un 2.0. Sino que marca el único gol del clásico del Bernabéu. Es que lo que es el fútbol, madre mía. Ganamos el clásico. Y bueno, se viene rueda de prensa. Está rueda de prensa pospartido. Holy drama. Voy a apagar el chiringuito. Se mantiene invicto. Invicto, pero ¿por qué dice invicto? Pues es que no es verdad. Es que no es verdad, tío. Es que por estas cosas que ni Juli Durán quiere hacer ruedas de prensa. Ni yo tampoco quiero subir las ruedas de prensa. Porque es que claro, es que invicto. Es que no se ven los partidos. Que no se ven los partidos, hijo. Si fuéramos, si estuviéramos invictos, iríamos líderes. Si no vamos líderes, el líder es Atleti. Es que, hostia. Luego encima esto también es un poco falta de respeto a los rivales. Esto es un poco falta de respeto a los rivales. Pero bueno. Uy, bueno, a ver. Fútbol claramente mejores. Bueno, Juli Durán ahí un poquito... Un poquito surradete. A ver, sí que creo que merecíamos ganar. Sí que creo que en líneas generales el Madrid mereció ganar. Pero mucho mejores. Claramente mejores. Tampoco, eh. El Barça ha tenido la suya. Para mí Rafinha ha tenido un paro así. O sea que, bueno. Pero bueno, resultó lo justo. No, Barrenechea. Barrenechea decepciona. No es momento Barrenechea de esto, eh. De estos berrinches. Y bueno. Se viene ahora sí simulada. Último partido a la fase de grupos. 2-0 contra el Young Boys. Marca Luka Modric. Marcaba Luka Modric. Y bueno, más berrinches. Juli Durán no está para berrinches. En un tramo clave de la temporada, la verdad. Y bueno, vamos a ver cómo ha quedado la fase de grupos. El Málaga, ¿qué pasa? Igualado a puntos con el Inter. Lo malo que ha quedado segundo, pero bueno, no pasa nada. Ojo, eliminado el Bayern. Primer bombazo, eh. ¿Pero qué ha pasado? Clasificado el Sporting de Portugal. Eliminado el Bayern. Y bueno, primero de sobra el Manchester City. Bombazo con el Bayern. Tottenham y la Roma. Bueno, nuestro grupo. Finalmente el Borussia Dortmund ha pasado de sobra también. Arsenal y PSG. Bueno, cero sorpresa. Milan y Barça. Bueno, el Barça sigue avanzando en Champions. United y Leverkusen. Nápoles, Atlético. Bueno, pleno de españoles. Guay. Guay, guay. Pleno de españoles. O sea, hemos pasado todos. Todos los equipos españoles hemos pasado de grupo. Así que de putísima madre. De putísima madre, tío. Bueno, pues, dinerito fresco que... Para las arcas del Bernabéu. Y chicos, ya... Pues, se venía ya Mercado de Invierno. Ya el Mercado de Invierno. Winter is coming. Y bueno, empiezan ya las despedidas. Empiezan ya las despedidas. Pronto empezarán las incorporaciones. Porque sí, Juliurán sigue teniendo pensado hacer cositas en este mercado. Y bueno, se va obrador cedido al Eintracht Frankfurt. Juliurán lo considera un buen jugador, pero... Pero... Es eso que... Queda todavía. Y bueno, chicos, bueno. Es que lo he dicho al principio del vídeo. Lo he dicho al principio del vídeo. En este vídeo, muy seguramente, todos jueguen vivo. Pues, ¿por qué lo digo? Primero el clásico. Y ahora jugamos contra el segundo de la liga. En su campo. En el Madrid... Es que iba a decir en Madrigal. Bueno, es que ya no es en Madrigal. Es la cerámica, creo. Igual lo estoy liando. Pero bueno, en el campo del Villarreal. El Villarreal, que bueno, va segundo en liga. De la cerámica. Ahí está. Lo he dicho bien. Lo he dicho bien. Jornada... Es que ya digo, vaya calendario. O sea, Barça, Villarreal. Y bueno, no voy a decir nada de la jornada siguiente a esta. No lo voy a decir. No lo voy a decir. Pero madre mía. Ahí está. Ahí está. El Villarreal con el tifo de Juan Román Riquelme. Y bueno, eso. El Villarreal un temporadón. El Villarreal está haciendo un temporadón. Van segundos. Si ganamos hoy, superamos al Villarreal. Estamos... No me acuerdo si un punto o dos por debajo. Pero de ganar, alcanzamos al Villarreal. Así que... Pues... Se vienen cosas. Se vienen... Bueno, se vienen cosas. No. Se viene partido... Partido tocho. Se viene partido... Partido importante de cara a la lucha por la liga. Y bueno, este partido el Atlético de Madrid lo va a mirar con lupa. Porque, claro. Uno de los dos. O los dos. Podemos pinchar. Y el Atlético de Madrid, vamos. Se frota las manos con este partido. Bueno, el Atlético de Madrid que no se calma. Que ya le llegará su hora. Ya le llegará su hora. Bueno, el Villarreal que... A ver, en este modo carrera... Jugamos la final de Copa. La final de Copa la temporada pasada contra ellos. Y es un equipo que siempre suele dar por culo. O sea, es un equipo que en esta serie siempre... A ver, creo que se le ha ganado la mayoría de las veces. Pero se ha dado por culo. O sea, nos han dado por culo bien. O sea, partidos fáciles contra el Villarreal nunca. Partido fácil contra el Villarreal en la puta vida. Así que, bueno. Ya nos la cortan. No empezamos muy bien, precisamente. ¡Hostia! ¡Espérate! No, hombre. ¿Pero qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué comienzo es este? Bueno, qué comienzo y qué golazo. Es que, fíjate. Yo no sé quién es este tío. Es Cabral o Messi. Yo alucino. Yo alucino. ¡Bien, Federico! ¡Uy! ¿Está solo Haaland? Sí, sí, sí. ¿Está solo Haaland? ¿Solo Haaland? ¿Rodrigo? ¡Venga, no me lo creo! ¡Joder! ¡Venga, los porteros otra vez, tío! Bueno, los porteros Jesucristo, ¿eh? ¡El portero Jesucristo! Pues va a ser complicado. ¡Venga, Haaland! ¡Venga, Haaland! ¡Nada! Cortó el defensa. Vale, segunda jugada. ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos, Androide! ¡Vamos, Androide! ¡El Androide Haaland! Es que, claro, no celebro mucho porque es el empate. Es que el empate tampoco nos vale, tío. Si queremos... Si no queremos salir del tren de la liga, el empate no nos vale. Pero bueno, ahí está. Marca Haaland, que no pudo marcar en el Clásico. Se echó en falta un golito de Haaland, pero bueno, aquí sí. Y aquí, en el campo del Villarreal... ¡Buen, madre mía! ¿Dónde lo ha clavado, tú? ¿Dónde lo ha clavado? Bueno, es que se ha quedado... Se ha quedado el portero del Villarreal... Es que se ha quedado tieso. Con razón. Bueno, 12 goles en 17 partidos. Tampoco está mal, ¿eh? Los números de Haaland tampoco están mal. Para nada. A ver, contra Frimpón. Es que... También la velocidad de Frimpón, tío. Es que... Tenemos jugadores muy veloces, ¿eh? ¡Ojo Frimpón! ¡Pasada muerte! ¡Otra vez, tío! ¡Otra vez! Pero este portero es casi ya en 2008. ¡Vale, bien Upamecano! ¡Bien Upamecano! Y callando bocas. ¡Uy! ¡Uy, qué buena! La taza. ¡Mano a mano! ¡Mano a mano! ¡Y marca la taza, chicos! ¡Marca Juan la taza! Bueno, está siendo el 9 revulsivo de oro, ¿eh? Está siendo el revulsivo de oro Juan la taza, ¿eh? Porque ya... Bueno, ya ha metido varias ya, ¿eh? Ha metido varias la taza que, bueno, sabe su rol, sabe quién es el 9 titular, pero cuando sale, cumple. Cuando sale, cumple. Y bueno, y desatasca partidos, sobre todo eso. Desatasca muchos partidos. Ponemos el 1-2 en el campo del Villarreal. Y madre mía, el portero... No, es que si me para esa, yo ya no sé qué más hacer, ¿eh? Si me llega para esa, yo ya... Y termina el partido, chicos. Bueno, 1-2. A ver, otro partido por la mínima, pero bueno. Es que estos partidos, bueno, estos partidos se entienden que sea por la mínima, tío. Se entiende. O sea... Campo muy jodido, segundo de la Liga. Bueno, segundo, creo que ya no. Creo que ya les hemos adelantado con esta victoria. Pero ya les digo, el Villarreal es... Se nota que están haciendo un temporadón porque han hecho un partidazo y también, ¿eh? Han hecho un partidazo y también, pero hemos sabido remontar, hemos sabido sobreponernos. Y bueno, han brillado los dos killers. El titular y el suplente, lo estáis viendo ahí. En el 44 y en el 77. No, así nada. No, ruedas, pensad, post-partido de nuevo, Jolidran. Por favor, que no me digan los invictos. Anda, iros a tomar por culo, tío. Iros a tomar por culo, de verdad. Iros a tomar por culo. Miraros los partidos, de verdad. Miraros los partidos, que no somos invictos. Es que... Claro, luego el Atlético de Madrid... ¿Puede decir un día? ¿Han lanzado un comunicado? No, es que nos sentimos... Persecutidos, iba a decir. Que se nos falta el respeto, que no sé qué. Y es que tienen razón. Es que tienen razón. Si es que no estamos invictos. Si estuviéramos invictos, seríamos líderes, hijos de la gran puta. El líder es el Atleti. No, nosotros. Nosotros ahora creo que vamos segundos. Tendría que haber la clasificación. Creo que vamos segundos. Pero todavía no. Todavía quedan cosas. Todavía quedan... Todavía queda por hacer cosas. A ver, ¿qué opina del partido? Hemos sido mejores. A ver, aquí diría que sí. Aquí sí que... Bueno, contra el Barça en verdad también. Hemos sido mejores. Yo creo que sí. Creo que hemos merecido ganar el partido este, la verdad. El portero del Villarreal ha sido Jesucristo en el día de hoy. Pero bueno, finalmente la tasa ha sido... Un revulsivo espectacular. Y... Y gracias a eso hemos podido ganar. Preocupado del resultado de... A ver, es que en verdad por un momento sí. En verdad por un momento sí. Me ha preocupado. Hemos superado la presión. Hemos superado la presión. Era un campo muy difícil. Una afición que... Que arropaba muchísimo al Villarreal. Y... Hemos sabido sufrir. Y hemos conseguido los tres puntos. Bueno, ahí está. Clasificación. Que fíjate. Cuatro puntos todavía. Nos saca el Atlético de Madrid. Adelantamos al Villarreal. Ahí está. Pero... Nos queda todavía, eh. Nos queda todavía. Y bueno... Prueba... Es que a veces soy gilipollas, tío. Rueda la prensa... Mira, mira, mira. No ha sido el mejor inicio. Está en el título. Pero es una tarea complicada. Esto es que asco de prensa, tío. Pero ¿cómo puede dar tanto asco la prensa aquí? O sea... ¿Termina el partido? ¿Termina el partido? No, es que... Estáis invictos. No sé qué. Ahora. El título está complicado. A ver. Ni una cosa, ni otra. Hijos de la gran puta. Que estamos a cuatro puntos. Solo cuatro. Queda todavía mucha liga. No ha terminado la primera vuelta. A ver. Me gustaría terminar la serie. Antes de que saliera el próximo FIFA. Pero... Que todavía... No, a ver. No nos quedan... Queda terminada la primera vuelta del campeonato. Son solo cuatro puntos. O sea que... Bueno. Tenemos dos partidos directos contra ellos. Que todavía queda liga, coño. Todavía queda liga. Esto de que la liga está muy complicada. A ver. Si hubiéramos pinchado contra Villarreal y contra Barça. Sí que sería muy complicada. Pero hemos ganado los dos partidos. Con mucho sufrimiento. Pero se ha ganado. Así que ya está. Vamos. La liga. Estamos de lleno en el tren por la liga. Y bueno. Sorteo de Champions. A ver quién nos ha tocado. A ver. A ver si ha habido pelotas calientes o no. Pelotas calientes. Vamos a caliar. Oh. Uy, uy, uy. El Sporting de Portugal. Madre mía. Si hubiera pasado el Bayern. Madre mía. Si hubiera pasado el Bayern. El chaval. Módulo. Vale. Málaga. Tottenham. Ojo. Revancha de la Supercopa de Europa. Barça. City. Partidazo. Atleti PSG. Partidazo. Roma United. Leverkusen. Milan. Arsenal. Napoli. Dormundin. A ver. Mucho partidazo. Estoy viendo aquí. Mucho partidazo. Estoy viendo aquí. Las cosas como son. Y bueno, chicos. Ahí está. Vestuario impoluto. No, la verdad es impoluto el vestuario. Mira, mira, mira. Qué orden. Qué todo. Luego termina el partido. Y del orden que veis ahí queda poco. Pero bueno, ahí está. El Atlético de Madrid, chicos. Y cuidado. Martín Odegaard. Que vuelve a la que fue su casa. Bueno, fue su casa, entre comillas. La verdad. La verdad. Una de las cagadas que ha hecho el Madrid en los últimos años es no darle demasiada continuidad a Odegaard, tío. No le dieron demasiadas oportunidades. Las cosas como son. Es que prácticamente toda la etapa de Odegaard en el Madrid ha sido cesión, 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 cesión. Pero yo no recuerdo que le dieran oportunidades ni nada. Pero es que luego el caso que lo cedían y lo hacía bien. En la Real lo hizo muy bien. Lo vendieron al Arsenal. En el Arsenal. Creo que ahora es el capitán del Arsenal. O sea que no ha tenido paciencia el Madrid con Odegaard las cosas como son. No ha tenido nada de paciencia. Y bueno, aquí en este modo carrera pues lo han pagado porque ahora está en el equipo rival. Está en el Atlético de Madrid. Así que veremos a ver si por en su momento no haberle dado la oportunidad al noruego. Pues no nos sale el tiro por la culata. Así que bueno, 11 del Madrid. Tivo Courtois en portería. Fran García, Rudi, Grupa Mecano, Frimpón. La verdad es que poca sorpresa. Chouameni, Federico Valverde y Jude Bellingham. Y arriba Rodrigo Vinicius. Y el otro, bueno, duelo de noruegos. Erling Haaland. Erling Haaland, compañero de la selección de Odegaard. Y bueno, 11 de Atlético de Madrid. O'Black en portería. Sima Khan. No sé quién es este tío. Joe Gómez, De Brigg. Koke. Carrasco, Odegaard, Marcos Llorente, Nahuel Molina. Y arriba O'Simen y Timo Werner. El Atleti Saint Germain. ¿Cómo yo lo llevo a este equipo? Porque madre mía el equipazo que me llevan. Normal que vaya al líder, creo. ¿Le falta eso? Vale, sí, sí. A ver, la de pillo. ¡Uy! Que no sale. ¡Me ha ringado la paruebla! Ostia, casi no sale. Bueno, casi no sale la pillería. Casi no sale la pillería. Es que, claro, tienen porteros, chicos. Buah, es que ya digo, por lo alto estamos ganando casi todas. ¡Oh, Hobini! ¡Oh, Hobini! ¡Otra vez, Oblak! ¡Uy! Espera, espera. ¡Uy, Jalán! ¡Otra vez! ¡Madre mía, Oblak! No, no, yo, los porteros yo ya no digo nada. ¡Buah, madre mía, la lucha, eh! La lucha de Frimpón para llevarse la pelota, eh. ¡Ay, no llega a Vini! Se va a terminar la primera parte. ¡Oh! No, no, ya la olvidó nada más. ¡Empate a cero en la primera parte! A ver, no ha sucedido mucho porque ha sido una primera parte más de respeto entre los dos equipos. No ha habido demasiadas ocasiones. Pero, bueno, las claras que ha habido han sido nuestras. Así que, a seguir. Sí, a ver, es que el próximo partido contra el Málaga, es que fíjate el calendario, eh. Es que fíjate el calendario, tío. ¡Cuidado, Simen! ¡No! ¡Qué injusto! Esto es injusto. Esto es injusto, la verdad. Es que creo que es la primera clara que tiene Atleti. La primera clara que tienen para adentro. Y nosotros llevamos cinco. Y nada. ¡Buah! Ahora sí, Courtois. Ahora bien, Courtois. Vale, hay que sacarlo de ahí. Vale, bien. Venga. Joder, es que... La tienes que hacer jala en nada. Es que no había nadie para recibirla. No, los corners... No se me dan. No se me dan. ¡Oh! Los corners no, pero la segunda jugada sí. Hostia, por protagonista inesperado. Gol de Aurelio. Aurelio Chouameni. Ya digo, los corners se me dan como una patada en los cojones. Pero las segundas jugadas son otra cosa, eh. Las segundas jugadas son otra cosa. Pase de Musiala. Y Chouameni, pues... Prácticamente ha tenido que empujarla. Solo muy buena segunda jugada, eh. Muy buena segunda jugada. Aplaudiendo el Cholo. Y... Hay que ir a por el partido, chicos. Hay que ir por el partido. Porque el empate no nos vale aquí, eh. El empate no nos vale. Y bueno, que merecemos ganar, coño. Vale. Robamos. Vale, bien robamos. Vale, 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 vale. Me gusta lo que veo. Me gusta lo que veo, chicos. Venga, Musiala. Se desmarca Haaland. Se desmarca Haaland. El 2-1, chicos. El 2-1. Erling Braun Haaland. ¿Qué es eso? No marcó en el Clásico. Hubo críticas. Hubo críticas de que, bueno... Marca muchos goles, pero en los partidos importantes no aparece. Contra el segundo de la Liga marcó. Y contra el líder de la Liga marca el gol. Quién sabe si de la victoria. Quién sabe si de la victoria hay un gol que... Vamos, nos mete más que nunca por la Liga. Nos mete más que nunca por la Liga. 13 goles en 18 partidos. Esto sí. Vale, la última, la última, la última. Esto está hecho ya. Esto está hecho ya. O sea, sería bonito una sentencia. La tasa. La tasa. Ay, le pegó mal. Le pegó mal. Qué pena, tío. Que podía haber sido 3-1 y ya... El broche. Hubiera sido cerrar con broche, pero bueno. Otra victoria. Bueno, modo Barça-Xavi, eh. Modo Barça de Xavi. Victoria por la mínima tras victoria por la mínima. Pero bueno, se entienden. Es que ya digo, nos hemos enfrentado a los tres equipos. Bueno, el Barça iba por debajo nuestra. Bueno, a los... A tres de los cuatro primeros. A tres de los cuatro primeros. Sin contarnos nosotros, obviamente. Y hemos ganado tres partidos. O sea, que contentísimo. Lo que pasa... En este partido ha habido mucho sufrimiento, eh. En este sí. Y bueno, mercado de invierno. Y se viene Miguel Gutiérrez. Charly, pero... ¿Quién es este pavo? Vale, pues yo lo explico. Partido contra el Getafe. Que lo visteis en el canal. El Getafe, que me cayó la boca bien cerrada. Este tío nos marcó un gol. Y luego me acordé. Luego me acordé, tío. Pero si este tío es canterano nuestro. Este tío es canterano del Madrid. Y digo, mira, pues... Bueno, me acordé, no. Se acordó Juli Durán. Se acordó Juli Durán. Y a partir de ese partido le echó el ojo. Porque él tenía pensado continuar con Fran García y con Obrador. Pero claro, vio la exhibición de Miguel Gutiérrez contra nosotros. Y dijo, mira, yo quiero a este chaval. Quiero que este chaval tenga una segunda oportunidad en el equipo. Y a ver qué tal lo hace. A ver qué tal lo hace. A ver, el titular va a seguir siendo Fran García. O sea, viene a ser suplente. Eso ya lo voy diciendo. Pero bueno. Yo qué sé. Que tenga... Que... ¿Cómo se dice? Que nos aporte cosas. Que nos aporte cosas. Bueno, 22 millones ofrecimos al Getafe. Y madre mía, aquí... Podía una cosa. Quique... Quique Sánchez Flores. Podrá caer algunos mal. Podrá caer bien. Pero yo prefiero mil veces a Quique Sánchez Flores que a Bordalás. O sea, lo digo así de claro. Lo digo así de claro. Prefiero mil veces aquí que a Bordalás. Opinión mía. Pero bueno. No soy aficionado del Getafe. Así que tampoco puedo opinar mucho. Ahí está. Acuerdos por Miguel Gutiérrez. Y tocaba negociar con el jugador. Tocaba negociar con el Toalla. Es que ya digo. Tardé en darme cuenta. Porque claro. Me acuerdo que... Me acordé que nos marcó... Nos dio bien pa'l pelo un Miguel Gutiérrez. Pero es que luego vi la platilla del Getafe. Y digo... Hostia, pero si este tío era el canterano del Madrid. Este tío era el canterano del Madrid. Que bueno. Me acuerdo que en la vida real. Este chaval se decía que... Bueno. Lo típico que se dice. ¿No? Que prometía mucho. De que... De que se iba a sentar en el primer equipo. Que no sé qué. Pero bueno. En la vida real está... En la vida real... Creo que está en el Girona. ¿No? Me parece Miguel Gutiérrez. No estoy seguro. Me parece que sí. Estar a estado. Si sigue o no. No lo sé. Pero en el Girona... En el Girona está. Pero bueno. Juli Durán es lo que he dicho. Quiere que su Madrid pues tenga un poco de todo. Tenga galácticos. Que ya los tiene. Con Haaland. Con Bellingham. Con Musiala. Con Vinicius. Quiere que tenga jugadores españoles. Y quiere que tenga jugadores de la cantera. Y Miguel Gutiérrez pues eso. Un jugador de la fábrica. Un jugador de la casa. Que encima ha sorprendido a Juli Durán en su partido contra él. Pues... Ha querido ficharlo. Ha querido ficharlo. Se lo ha dicho al Presi. Y el Presi pues... Lo ha dado día libre. Vamos. Ya digo. Si Florentino siempre da vía libre a Juli Durán. Lo único que le dice siempre Florentino al final de sus reuniones. Mientras al final de temporada ya títulos. Todo vale. El único requisito que le pone Florentino es ese. Luego ya como quiera confeccionar la plantilla y eso. Eso ya es Juli Durán el que decide. Aquí ya Florentino no tiene manos. Florentino simplemente pone la pasta. Pone la pasta. Si hay que echar alguna bronca se echa. Por ahí está. Quien básicamente es el arquitecto aquí. Es Juli Durán. Le ha dado Florentino a las llaves. Y bueno. Está haciendo el equipo. De momento estamos haciéndolo bien. Ahí está. De hecho. Miguel Gutiérrez ya ha fichado. De momento estamos haciéndolo bien. Vamos. En Liga de lleno en la lucha por la Liga. Y en Champions. Bueno. Hemos pasado a la fase de grupos como primero. O sea que de momento. Bueno. El equipo de momento va respondiendo bien. Al final de temporada ya se verá. Pero bueno. Ahí está. Lateral izquierdo. Suplente. Ya tenemos. Bueno. Lateral izquierdo. 100% cantera. Fran García el titular. Y Miguel Gutiérrez suplente. Que el Madrid aspira más. Es que a jugadores de más nombres. Sí. Pero. Es el modus operandi de Juli Durán. Y Juli Durán lo quiere hacer así. Si lo quiere hacer así. Pues ya está. Así va a ser. A ver. Tito Florent. Cómo da esto. Una B. Bueno. Bueno. Gran precio. Gran precio. Ahorrado 2 millones. Pues fíjate. Por 2 millones. Tampoco. Yo que sé. Topar el Madrid. 2 millones de diferencias calderillas. Pero bueno. Aquí. Otro movimiento más. Otro movimiento más. Anthony Elanga. Vale. Aquí han pasado cosas. Aquí ha habido actualización. Porque. Han pasado cosas con Irving Lozano. No solamente con Irving Lozano. Sino. Con el representante. Con los representantes de Irving Lozano. Sabéis que Irving Lozano se ha lesionado. Ha tenido una lesión. No se está recuperando bien de la lesión. De hecho. Ya le está bajando la media. Ya le ha bajado un par de puntos la media. Y eso a Juli Durán no le ha hecho gracia. Eso a Juli Durán no le ha hecho gracia. Porque está viendo que no se está recuperando bien. Que no. Que. Que no. Que no. Es que simplemente que no. Es que. Que no hay forma. Que no hay forma. Y Juli Durán. Pues mira. Ha tomado la decisión. Pues tendremos que fichar otro extremo derecho suplente. Y se ha fijado en el Anga. Se ha fijado en el Anga. Que sí. Que en la vida real. Pues este tío. No. En la vida real no. Pero Juli Durán ve cositas. Juli Durán ve cositas. Y además eso. Es un suplente. No se quiere gastar. Un pastizal. En un suplente. Porque el titular va a seguir siendo Rodrigo. Con que no esté marcando mucho. En cuanto a asistencias. Y eso sí. Asistencias está dando muchas. Así que bueno. Había acuerdo por Anthony Langa. Es que. Es que es lo que he dicho. No se quiere gastar tampoco. Una. Gran cantidad. No se quiere gastar tampoco. Una gran cantidad. En un suplente. O sea. Lo veo completamente razonable. De argumentos de Juli Durán aquí. Ahora. La cara. Buah moni. Qué bien le han hecho la cara. Qué bien le han hecho la cara. Ya digo. Me da pena la situación de Irving Lozano. Pero es que esa lesión. Es que claro. Esa lesión. La edad. Porque Irving Lozano. Ya llegó con una edad. Es que da pena. Porque antes de la lesión. Irving Lozano. Su rol. Lo estaba cumpliendo bien. Pero claro. Entre eso. No se está recuperando bien. Luego. Los representantes. Dando por culo. Juli Durán. Pues digo. Mira. Buscarle salida. A Irving Lozano. Y fichamos otro extremo derecho. Suplente. Y fuera. Hostia. En esta imagen. Da un poco. Da un poco de aire. A Iñaki Williams. Ahora que. Ahora que lo estoy pensando. Pero bueno. A ver. Mientras rinda bien. Mientras rinda bien. A ver qué tal. Es joven. Es joven. A ver. Hubiera gustado un poquito más. Veterano. Pero bueno. Juli Durán ha pensado. Bueno. Fichamos a alguien joven. Y yo que sé. Así Rodrigo un poco. Que se ponga las pilas. Porque claro. A lo mejor con un veterano. Pues Rodrigo. Está más de chill. Rodrigo se tiene que poner las pilas. Porque eso. Tiene que marcar más. Tiene que marcar más. Se está aportando mucho en otras cosas. Pero. Más gol. A ver si con este fichaje. Rodrigo. Pues se pone un poquito más las pilas. Básicamente. Es lo que ha pensado Juli Durán. Y bueno. Segundo fichaje. Segundo fichaje. Del mercado de invierno. Ahí está. El hermano mayor. Derrick García. Dándole la bienvenida. A las instalaciones de Valdebebas. Y bueno. Juli Durán también. Juli Durán sí me está con el teléfono. Día. No sé con quién estará hablando. Bueno. A ver. Es el entrenador del Real Madrid. No. O sea. Lo normal es que tenga las llamadas. El que tenga el teléfono por las nubes. Es que es normal. Es que es normal. Pues. Que claro. Que no estamos hablando de un equipo cualquiera. Es el entrenador del Real Madrid. Es que. A ver. Es lógico. ¿No? Es lógico. Y encima. En temporada de mercado. Más todavía. Vale. A Tito Flores no le ha hecho gracia el fichaje. A Tito Flores no le ha hecho gracia el fichaje. Y ojo. Otro fichaje más lateral derecho suplente. Malo gusto. A Juli Durán no le convencía yo a Mario. Se fue vendido a. A Liverpool. Malo gusto. Le gusta. Malo gusto. No le parece malo. A Juli Durán. Y luego encima el nombre. El nombre. El nombre. El nombre. No nos vamos a engañar. El nombre. A Juli Durán le ha encantado. Malo gusto. El nombre le encanta. Si encima le sumas que Atleti. Está interesado en Irving Lozano. Ya sabéis chicos. Que en los modos carrera. La filosofía de Atleti. Se la pasan por el forro. Los cojones. Así que. Pues. Quiere el Atleti de Bilbao. A Irving Lozano. Así que bueno. Una rebajita. Que nos íbamos a sacar. En. En el traspaso. Y finalmente. La cosa. Iba a ser. Irving Lozano. Más. 3 de. Es que luego encima. Claro. Si querías vender Irving Lozano. Es que cada vez su valor. Iba bajando. Porque su valor. Iba bajando cada vez más. Porque yo que Irving Lozano. Valía más. Valía más. Así que bueno. Acuerdo. Con el Atleti. Por el traspaso de. De malo gusto. Que ya digo. En principio. Lo mismo. Va a llegar para ser suplente. Es que en verdad. Lo que estamos fichando. En este mercado. Son suplentes. Porque es que el equipo titular. Es que. Que tocas. Es que. Que tocas. En el equipo titular. Porque claro. Es que. El centro del campo. Es sublime. O sea. Bellingham. Fede Valverde. Murciala. Arriba. Vinicius. Temporadón. Haaland. Rodrigo. Courtois. Ha sido un temporadón también. Upamecano. Muy buena temporada de Upamecano. Muy buena. Frimpón. Es que. Dios. Fran García. También lo está haciendo muy bien. Es que claro. Es que. Que vas a fichar. En el. En el equipo titular. Es que. El once titular. Es que ya lo tienes. Es que lo que quiere Juli Durán. Es banquillo. Lo que quiere es banquillo. Básicamente. Lo que quiere es. Tener más rotación. Más seguridad. En el caso de que haya lesiones. De que haya problemas. Es lo que quiere. Es lo que quiere. Juli Durán. Así que bueno. Menos suelditos. A ver. Lógicamente hay que aumentarlo. Pues claro. Con 30.000. Si ofrecemos lo mismo. Va a decir. Mira. Para eso me queda un atleti. Nueva bonificación. Que está de goles. Bonificación. Está de goles. Que bueno. Juli Durán siempre ha dado lo mismo. Porque. Sobre todo. En los defensas. En los defensas. Le ponen esta bonificación. Pero como total. Sabe que no va eso. La prima. Bueno. Primo. Un millonaco. A ver. Aquí Juli Durán. No quería discutir. Aquí Juli Durán. No quería discutir. Mira. Aceptamos. Y ya está. Lateral derecho suplente. Es que es eso. Yo a Mario. No le terminaba de convencer. A Juli Durán. Y bueno. A fin de cuentas. Ha salido más barato. A fin de cuentas. Ha salido más barato. Que yo a Mario. Y ahí está. Otro fichaje más. Madre mía. Como estoy. Tengo la garganta malucha. Tengo la garganta malucha. Otro fichaje más. Que se viene. Para este mercado invierno. Último mercado de la serie. Último mercado de la serie. Porque claro. Es la última temporada ya. Así que. El último mercado invierno de fichaje. Ahora. Va a ser el último fichaje de la serie. El último fichaje de Juli Durán. Hostia. El último fichaje. Malo gusto. No lo sé. No lo sé. Pero bueno. Lo veréis. En el próximo vídeo. Dejo el vídeo hasta aquí. Vale gente. Like si os ha gustado. Y para más. Un saludo. Chao. promotor. Chao. 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 Chao.